Nueva señal de fortaleza para el IBEX 35 que tras llegar a caer casi un 1% durante la sesión ha logrado cerrar con ganancias moderadas por encima de 8.800 puntos. Los analistas técnicos de Bolsa Manía nos dicen que tiene el camino despejado hacia la resistencia de 9.200 puntos. De momento el IBEX acumula una subida semanal del 5% liderado por el sector bancario y de momento vamos a ver qué ocurre el viernes pero la verdad es que transmite unas buenas sensaciones de cara al corto plazo.